Dentro de la visión cero, que como Dirección General de Tráfico abrazamos e impulsamos, conseguir cero fallecidos y cero lesionados en nuestras carreteras es un objetivo por el que trabajamos todos los días. Afortunadamente, en estos últimos años ya hemos tenido la experiencia de varios días en un año natural, en donde no ha habido ninguna víctima mortal. Nos complace enormemente el que esos pequeños retos conseguidos día a día sirvan como estímulo, sirvan como propósito para que todos trabajemos en la misma dirección. Los grandes logros de la humanidad siempre se consiguen poco a poco. En cualquier caso, la Unión Europea, a instancias de las Policías de Tráfico Europeas, nos convocan a todos los ciudadanos e instituciones a suscribir la noción de que el 21 de septiembre de 2016 sea el primer día de la historia en que en Europa no ocurra ninguna víctima mortal. Europa, en su conjunto, ya es una de las regiones del mundo en donde mayor seguridad vial existe y afortunadamente eso es fruto del buen trabajo y de la diligencia de muchos años, pero aún así son demasiadas las muertes que ocurren todos los años y por eso es importante que iniciativas como estas nos ayuden a seguir convenciendo a los diferentes actores participantes acerca de la necesidad de hacer algo al respecto. ¿Cómo participar en la iniciativa? Por supuesto, poniendo todo lo que podemos de nuestra parte como usuarios de las vías públicas y como profesionales en los diferentes organismos e instituciones en los que trabajemos para que toda la estructura y toda la infraestructura y todas nuestras acciones conduzcan a ese resultado. Y a fin de poder recoger todas estas iniciativas existe una página web en donde uno se puede registrar, se puede suscribir de modo y manera que quede recogido cuál es nuestra contribución concreta. Ahora mismo procedo como directora de la Dirección General de Tráfico a suscribir a la Dirección General de Tráfico en esa página y a comprometer nuestro trabajo riguroso de todos los días, pero especialmente de los días entre ahora y el 21 de septiembre, para la consecución de ese logro. Me dirijo a la página web, página web que tienen ustedes a su disposición a través de nuestra propia página web. Es un formulario muy sencillo en donde uno se identifica, identifica el país y un correo electrónico. Puede decidir suscribirse a una revista electrónica en donde se irán informando de diferentes actividades, y puede detallar qué es lo que su institución o persona se compromete a realizar. Aunque las acciones que vamos a realizar son muchas y numerosas y buenas, lo que vamos a hacer es precisamente ir hablando sobre este tema en las semanas venideras, en diferentes círculos y en diferentes entornos, de manera que efectivamente se vaya trasladando la noción de que este es un movimiento realmente social, un movimiento transformador, un movimiento de compromiso y un movimiento positivo. Así que deseo que todos contemplen la posibilidad de suscribirse, de demostrar su compromiso hacia esa visión cero y hacia esa concreción cero de que al menos el día 21 de septiembre no ocurra ninguna muerte ni en ninguno de nuestros municipios ni en ninguna de nuestras carreteras interurbanas. Muchas gracias.